Hola niños, buenos días. Hey guys, good morning. Welcome to class number 9, Monday, 5th October 2020. Bienvenidos a la clase número 9 del día lunes 9, perdón, el día lunes 5 de octubre del 2020. Hoy niños, así como en la vez anterior, el día martes, solamente va a haber un video, ya que la actividad es muy muy sencilla, solamente va a haber un video, que es el de la mañana, y se los voy a describir. Dice, el día de hoy los estudiantes van a escribir en su libreta la fecha, Monday, 5th, 2020, y el título del tema, Fruits and Vegetables, Part 2, Frutas y Verduras, Parte 2. Y si recuerdan, hace aproximadamente 5 clases, incluso 6, estuvimos trabajando con frutas y con verduras. Las frutas y verduras que ustedes observan aquí, son exactamente las que trabajamos en el primer periodo de actividades, les comentaba, hace aproximadamente 15 días. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, niños, es que, aunque ese tema ya lo vimos, para que ustedes puedan recordar con mayor facilidad el tema, y no se les olvide el vocabulario de frutas y verduras, hay que estarlo estudiando cada cierto periodo de tiempo. A este sistema, en el cual ustedes vuelven a trabajar con una actividad similar a la que ya utilizaron anteriormente, se le conoce como repetición espaciada. Y hagan de cuenta que el cerebro ya guardó esa información, y si pasan los días y ustedes no utilizan esa información, se les va a olvidar. Entonces, entre más días pasen, sin que ustedes usen esa información, se les puede olvidar. Y por eso decidí poner otra vez la actividad de Fruits and Vegetables, para que vuelvan a recordar, pero ahora, como el cerebro ya sabe esta información, para ustedes va a ser más sencillo volverla a recordar, y a su vez, va a permitir que sea más difícil que se les vuelva a olvidar. Entonces, cuando ustedes vean que volvemos a repetir un tema de cierta manera, es por eso, porque es bien importante que volvamos a repetir, que volvamos a usar las palabras, el vocabulario, para que cuando pasen dos, tres meses, todavía puedan recordar la actividad. Y dice, después, con este vocabulario que ya conocen, Lettuce, Apple, que pertenece al tema de Fruits and Vegetables, van a imaginar que ustedes ahora son dueños de una frutería, ¿ok? De una frutería, y ustedes van a crear su propio folleto publicitario con las frutas y verduras del día de hoy. Ustedes van a tener que poner el nombre del producto en inglés, un dibujo y el precio. Si recuerdan, ya trabajamos una actividad parecida, pero con el tema Stationery. Cuando ustedes eran los dueños de una papelería, pues bueno, ahora van a ser dueños de una frutería. Y aquí le voy a poner, de nombre, le voy a poner el jardín de Oliver. Oliver's Garden. ¿Recuerdan el tema que vimos? Que yo les comentaba que esta S significa propiedad. Y lo hacemos al revés, la descripción es al revés. Jardín de Oliver. ¿Por qué un jardín? Pues porque ahí se pueden cosechar frutas y verduras. Oliver's Garden. Y yo les pongo el ejemplo. Tienen que poner la imagen. Tienen que poner la imagen de la fruta. Déjenme poner un poco de color. Y de algunas verduras. Ok. Este creo que no tiene color, no importa. Fruits and vegetables. Y me van a decir cuánto vale un kilogramo de esta fruta. Para que volvamos a trabajar con los números. A kilogram of apple cost 15 pesos. 15 pesos. A kilogram of tomatoes cost 99 pesos. They are quite expensive, son muy caros. And a kilogram of mushrooms cost 22 pesos. Ok. Pues listo chicos, con esto terminamos la actividad. Échenle bastantes ganas. Pongan mucha creatividad, mucho empeño. Y les vuelvo a recordar que hoy ya no va a haber video 2. Solamente video 1. Y entonces con esta actividad cerramos el día lunes. Y nos vemos el día de mañana, martes. Ok. Estudien mucho niños. Échenle muchas ganas. Goodbye. Bye. ¡Gracias!